Amigos y me vine a ver los cuartos de final de los gallos de esa capa y la gente de la emoción que tenía, mire usted hasta se asustaba de oír la trompeta, acompáñenme a ver la reacción Le damos un saludo para la cámara, mira con cariño y para la cámara se ve lo que entra Le damos un saludo para la cámara Le damos un saludo para la cámara de la vida con cariño Le damos un saludo para la cámara Le damos un saludo para la cámara, mira con cariño Le damos un saludo para la cámara, mira con cariño Le damos un saludo para la cámara, mira con cariño Le damos un saludo para la cámara, mira con cariño Le damos un saludo para la cámara